Bueno, esperando que hayan disfrutado de estos lindos temas, esta linda presentación de los principales temas de los campeonatos mundiales de fútbol y a todos ustedes por supuesto les agradecemos muchísimo y terminamos también aquí la información de 2 Deportivo gracias y los esperamos en las transmisiones regulares del noticiero deportivo monumental durante la semana y también por supuesto toda la información aquí a través del canal 2, el canal de la imagen de la radio Buenas noches